El tan acostumbrado, ay que pasión ahí, ay que pasión ahí Y listo mis brolis, ya por fin vamos a abrir a este Goku, ya tiene un año que lo adquirimos, que nos llegó en preventa Se ha revalorizado mucho y creo que es una de las representaciones más icónicas de Goku mis bros Así es que de una vez abramoslo Tiene un blister grande Ok, de antemano vemos que tiene una base stand muy útil y que estuviera chido que la dieran en todas las S.T.Words Pero eso me quiere decir que entonces la estabilidad de este figurón, pues no debe ser la mejor Porque con esa gran melena, pues sí ha de ser un poquito difícil que se pueda parar Aunque recientemente ya lo solucionaron con figuras como Reddit Incluso la demoniacal también ya lo ha solucionado bastante bien Vemos que tiene hasta cubierta ahí su aureolita Y estoy viendo cosas muy chidas, ya entiendo porque este es uno de los figurones más queridos Y que se ha revalorizado tanto, pero ya de una muy buena vez iniciemos con este chido review Así es que vamos Y en cuanto a medidas, este Goku Super Saiyan 3 mide 15.5 centímetros En cuanto a accesorios, este Goku Super Saiyan 3 de la S.T.Words Nos incluye un rostro serio mirando hacia un lado Un rostro sonriente Un rostro de poder Y un rostro enfadado con los dientes apretados Y en cuanto a manos nos incluyen Un par de puños Un par de manos en posición de defensa Un par de manos en posición de Kamehameha Un par de manos en posición de teletransportación Un par de palmas en posición de Karatazo Un par de palmas extendidas Obviamente su característica aureola Y una muy chida base stand Para posarlo como se debe Y ahora que ya vimos que accesorios tiene este Goku Super Saiyan 3 de la S.T.Words Los voy a dejar con unas poses chidas Para que puedan verlo en todo su esplendor Un par de manos en posición de Kamehameha Un par de manos en posición de Kamehameha Notos de la çocuk No mongamos en posición de Kamehameha ¿Qué pasa? Este Goku Super Saiyan 3 de la SH Fewords es parte del restock que lanzaron el año pasado y que se vendió en la página de Tamashi.mx y también en la Tamashi Pop-Up Shop de la Ciudad de México. Este figurón es la SH Fewords número 34 de la línea diseñado en Japón pero manufacturado en China. Cuando salió este restock se podía conseguir por $1,200 pesos $60 dólares pero actualmente lo he visto en $2,200 pesos aproximadamente $110 dólares. Y bueno mis bros vamos a empezar primero por las articulaciones, vamos a quitarle los plásticos protectores. En este caso vemos que tan solo tiene uno aquí en la parte del abdomen, vamos a quitárselo con mucho cuidado, ahí está. Y viendo los rostros, yo creo que con el que trae por default está bastante rifado, vamos a dejarlo con ese para el review y vamos a poner esto por acá. Antes que nada vamos a checar si el joint viene bien puesto, no se nos vaya a romper, ahí está la cara. Ah miren, es una articulación muy parecida a la de Raditz, obviamente por la gran melena, entonces bueno aquí no tenemos problema de que se vaya a romper el joint. Vemos que está muy fuerte, que está bastante sólido, lo que sí se nota es la aureolita sí podría ser muy frágil, de una caída sí se anda rompiendo la verdad. Hay que tener mucho cuidado con este accesorio mis bros. Bueno vamos a checar las articulaciones, principalmente las de la cabeza que digamos es lo más nuevo, es lo nuevo de este figurón o exclusivo más bien de este figurón. Vamos a ver esa gran mata. Y si vemos que viene articulada, siempre creí que era solo una pieza y no, viene con tres puntos de articulación. No tienen tanto rango de articulación pero sí se mueven bastantito, vean, podemos hacerlo un poquito más dinámico. Ahí está, esta se mueve para acá, la de en medio se mueve muy poquito, pero bueno, ahí está para arriba, a ver. Vemos un gran rango en la melena, la verdad está muy rifada, está muy chido. Como sabemos, bueno tenemos aquí unas articulaciones tipo mariposa, se sienten bastante bien, no se sienten ni duras ni rígidas y se sienten de buen material. Ah, están bastante chidas, en los codos tenemos la articulación doble, muy bien disimulada como en todos los Gokus. El joint de la mano, a ver, vamos a sentir. Ah, se siente bastante sólido, se siente bastante bien. Vamos a ver, sí está bastante gruesesillo. Vamos a cambiarle la mano para ver si es difícil, no, entra y sale bastante bien. Entonces es un muy buen joint, el que tienen las muñecas mis bros. En la parte del abdomen tenemos la acostumbrada articulación expandible, vamos a ver si se expande mucho, sí. El rango que tiene es soberbio, vean nomás. Y no puede ser de otra forma con esta representación de Gokus mis bros. En la cintura tenemos un joint sencillo, gira 360 grados, sin ningún problema. El tan acostumbrado, ay, qué pasó ahí, ay, qué pasó ahí. Vamos a ver qué pasó, se zafó. Ahí está. A ver, no, no, espérense, espérense. Digo, no se rompió, eso es muy bueno. Esto siento que está muy duro, está muy duro, muy duro. A ver, vamos a poner un poquito de presión aquí. No, está súper duro, no se puede mover, por eso se zafa mis bros. Vean. Sí, no. Está pegado, bueno, no pegado, está como trabado. Sí, no. Habrá que meter esta pieza en agua caliente para despegarlo y que pueda hacer esta articulación, ¿no? Incluso esta se siente un poquito dura, pero no tanto, vean, sí lo puede hacer. Nada grave, digo, no se rompió, no pasó nada, simplemente esta parte, la articulación de la entrepierna, pues la verdad viene muy rígida, casi pegada. Entonces habrá que solucionarlo, mis bros. Ya trajimos el mítico y legendario vaso de las reparaciones. Vamos a sumergir, lo metí en media, en media hora. Lo metí un minuto y medio en el microondas. Vamos a sumergir la parte, digamos, estropeada, la parte pegada. O no está estropeada, está pegada. O sea, también tengo miedo que el agua caliente vaya a despintarla, esperemos que no, mis bros. Si no, ya se la saben, aprenderán a partir de este error, que esa es la intención, luego que ustedes aprendan de los errores que tiene uno, ¿no, mis brolis? Entonces vamos a dejarlo ahí unos 30 segundos, yo creo. Y a ver, vamos a ver, a ver, si ya se siente, pero necesito, necesito, a ver, con el cúter, no con la navaja. Necesito un punto de apoyo, esperen, acá está. Con este, mira. Ahí está, ya se destrabó. Ya, ahí está, pero está, está dura de todas maneras. Pero bueno, ya vieron que ya se destrabó. Necesito otra vez este palito para moverla. Yo creo que vamos a sumergirla un minuto más. A ver, vamos a ver. Se siente calientita, no, no tanto, ¿eh? Vean, no, no está, digamos, extremadamente caliente, como debe de ser, o sea. A ver, es que está difícil, ¿por qué? A ver, dejen, ver si ya se la pongo aquí en donde debe de ir, y ya puede girar. Que nos ayude a hacer palanca ahí. Ahí está. Y listo, vean, mis bros, ahora sí. Ahora sí, ya, digamos, no puede hacer un bandam, pero tiene un gran rango de articulación en las piernas. Y eso es más que necesario para hacer unas poses muy chidas con este Goku, mis bros. Y vean, ahora sí ya no se siente como que se vaya a zafar. Ya lo podemos manipular sin ningún problema. Como les digo, realmente el agua caliente luego hace milagros como lo vimos en esta ocasión. Y pues no era una falla, digamos, tan grave en este figurón. Por lo cual, ya solucionado y de una forma muy fácil, muy sencilla y muy económica, pues digamos que no lo vamos a tomar en cuenta. Porque obviamente en algunos otros figurones no ha de venir con ese detalle. En cuanto a pintura y escultura, pues básicamente es lo mismo que cualquier Goku. Solo que este es, digamos, de las versiones que tiene faja en lugar de cinturón. Como la primera versión de Goku, que vemos que también tiene su faja. Y obviamente también el Goku Ojitos Kawaii. ¿Qué? Estoy viendo algo. O sea, ¿realmente la faja es un nuevo modelado? Bueno, el del Ojitos Kawaii porque es más nuevo. Y pues sinceramente de estas tres, creo que el que tiene mejor pintura, digamos, en el traje, obviamente es el Goku Super Saiyan 3. En cuanto al modelado de la faja, como vemos, está mucho más definido que en cuanto a la versión del Goku Ojitos Kawaii. Y principalmente, creo que está mejor pintado porque obviamente la primera versión de Goku está muy amarilla. Está bastante chida, pero pues sí, seamos sinceros, es muy amarillo este Goku, ¿no? En cuanto al Goku Ojitos Kawaii, ya vemos que tiene sus pantaloncillos ahí medio sucios. Este está chido, pero que lo hicieran en todo el traje. Y lo que sí destaca, pues, es la diferencia de colores de plástico, ¿no? Como lo vemos aquí, pues, ¿no? Todo es parejito, el mismo plástico, el mismo tono e incluso el mismo acabado. Entonces, creo que por eso este es mucho mejor en cuanto a pintura, mis bros. Pero ahora analicemos solo a este, bro. Vamos a ver, su vestimenta es totalmente consistente, como veíamos, el mismo tono en todas las partes. E incluso hemos visto exclusivas de evento que vienen con diferentes tonos. Este está inmaculado, es todo del mismo color. Digo, es algo que dirían, es obvio, ¿no? Pues es el traje, debería de ser del mismo color. Pero no pasa así siempre, mis bros. Aquí sí es consistente, sí está bastante chido. Vean, aquí todavía tenía sombreado en las orejas, mis bros. La mugrita ahí en la oreja siempre rifa. Obviamente también tenemos que destacar las sombras que tiene en la melena. Que de aquí es donde se lo pirateó la demonia de Calfit para hacer al Vegita Super Saiyan 3. Que también tiene este mismo tono de pintura que se ve bastante chido. Me hubiera gustado un poquito de sombra aquí en este flequillo. Se ve medio raro que solo sea amarillo como toda la melena. Los rostros, vean, están magníficamente esculpidos, pintados. Vemos a un Goku incluso un poquito más badass, más burlón. Más como, digamos, un antagonista. Casi como nunca podemos ver a Goku. Se ve bastante chido, bastante rifado. Totalmente parecido a lo que vimos en el anime. Algo que también hay que destacar es el color de la piel. Es consistente incluso en la parte que es pintada. Acuérdense, esta parte es de color naranja. Esto lo pintan de azul, esto lo pintan de color piel. Y pues, las tres partes son bastante parecidas. No hay gran diferencia de tonos, está bastante chido. Los músculos muy bien modelados, muy bien esculpidos. Hemos visto que en diversos Gokus cambian el esculpido de los brazos. Y en este creo que le queda bastante chido. Tal vez, obviamente, me hubiera gustado que le pusieran un poquito de sombra. Se veía súper badass, mis bros. En las botitas, súper bien pintadas y modeladas. Vamos a ver si está detallado. Sí, vean. Tiene sus suelitas, mis bros. Esto se agradece porque es una figura que le han metido mucho cariño. Y la melena, pues, vemos que tiene todo un tono tornasolado. Bueno, no, en este caso, ¿qué es lo que les decía con el Goku Blue Kaioken? Que es aperlado y aparte tornasolado. En este caso, solo es aperlado. Si vemos, tiene brillos como si fueran como de perla, algo así. Pero no tiene tornasol, no cambia, digamos, dependiendo de dónde le dé la luz. La verdad, está excelentemente bien esculpido, bien diseñado. Ah, y en cuanto a la ureola, viene pegada. Creo que se puede zafar, pero no quiero zafarla porque, como les digo, se siente muy frágil. De hecho, en los grupos es muy común ver que venden este figurón, pero mencionan que viene sin la ureola porque a lo mejor ya se les perdió o que viene rota. Entonces, creo que hay que tener demasiado cuidado con este Goku Super Saiyan 3 para que no se estropee esta parte. Y bueno, mis bros, muchos me preguntaron cómo se vería el Vegita Super Saiyan 3 junto a este figurón. Obviamente no le habíamos hecho el review, pero aquí estamos cumpliendo. Y vean, simplemente se ven bastante chidos, parecen de la misma línea, a pesar de que este es de la Demoniac Alpit. El cabello vemos que lo que les comentaba es muy parecido. Realmente hicieron un muy buen trabajo estos bros de Demoniac Alpit. Y creo que ambos, sin duda, lucen magníficos, mis bros. Muy chidos para el display. Pero ahora vamos a ver cómo se ve junto a otros muy chidos figurones. Y aquí lo vemos junto al Goku Ojitos Kawaii, así como junto a otra representación muy icónica de Goku, el Warrior Awakening. Pero ya que estamos viendo a este greñudo, obviamente lo teníamos que comparar con su carnal Radius. Y junto a una representación que no nos ha ofrecido Bandai, pero sí la Demoniac Alpit, Vegita Super Saiyan 3. Obviamente también vamos a ver cómo se ve con las Dragon Stars, y aquí lo vemos junto a la nueva versión de Goku Super Saiyan. Y junto al Vegita Scouter, también de la Dragon Stars. Para compararlo junto a las Dragon Ball y Vol, aquí lo vemos junto a Goku Super Saiyan Blue, y también junto a Vegita Super Saiyan Blue. Y a pesar de la diferencia de escalas entre las diversas líneas, creo que se ve muy rifado este figurón. ¿O no, mis brolis? Y como vieron, mis bros, la verdad este Goku es brutal, está súper chido. Es una representación icónica de lo que habíamos visto, pero antes que nada, yo les dije de la aureolita que es muy, este, digamos, muy frágil. No, no se me rompió. Pero ya con más calma, ya viendo en las poses chidas, pues me di cuenta y con un poquito, digamos, más de valentía. Seguramente en el instructivo venía, pero nunca lo vi. ¿Para qué? Soy sincero. Pero se puede zafar. Entonces, la aureolita, así como está ahorita perfecta, se va a la caja y de ahí no va a salir. En mi caso, ahora sí, ya me siento como que ya lo puedo manipular mejor. Porque sí me da mucha cosa que se llegara a romper. Entonces, sí da mucho miedo. Y más porque es muy poco posable. Le pesa demasiado la melena. Obviamente, para eso nos regalaron la base esta. Porque, pues sí, es necesaria para este figurón. E incluso pesa más que el vellita de la demoniac alfit. O sea, obviamente porque está más chiquito, está más chaparrito, pesa menos. Pero la melena también como que pesa menos. Bueno, de hecho, pues sí, está más pequeña, ¿no? Entonces, es muy difícil posarlo. Por eso, mis bros, en esta ocasión, como lo vieron en las poses chidas, pues lo dejé con todo y base. Para que vean las poses que necesitan usarse una base y las que no. Por lo regular les borro la base para que se vea más chido, para que se vea más épico. Pero en este caso, creo que es importante que vean que algunas poses no se van a poder hacer si no es con la base stand. Lo chido, lo rifado de Bandai es que no la incluyeron gratis, digamos, gratis. Este, es un figurón magnífico, pero que sin duda estaría más que genial que lo incluyeran con todas las figuras. A ninguna figura le sobra una base stand. O sea, simplemente sería un must y ya sería un paso que deberían de hacer ya por default Bandai. Pero bueno, ya hemos hablado muchas veces de eso y esperemos que algún día nos escuche Bandai y que ya incluya esas bases en todas las figuras. En cuanto a este Goku, es magnífico al precio, digamos, original. Luego, luego de que se agotó el restock, se volvió a revalorizar. Y ya es difícil encontrarlo por un poquito menos del doble de su precio. Se ha elevado demasiado. Pero sin duda es una muy buena figura. Es magnífico. Como vimos, el color del traje está súper bien hecho. Todo lo que vimos en el review hacen que este sea un gran figurón, mis bros. Así es que por todo esto, mis bros, sin duda, este figurón se tiene que llevar un 9.5. Y es que, bueno, vemos que tiene problemas de posabilidad, pero así es el diseño. A menos de que esto lo hicieran hueco y de un plástico muy delgado, pues se podría posar un poquito más fácil. Pero vemos que incluso el traje es mucho mejor que ediciones exclusivas de evento. Como el Goku God, que tenía como diversos colores de naranja en el traje. Aquí todo está bien unificado, bien pintado, los colores están chidos. Y se lleva 9.5 porque me hubiera gustado que tuviera sombras aquí en los brazos. Eso lo hubiera hecho épico. Y pues básicamente por la posabilidad, ¿no? Pero no olvidemos el chido detalle de la base stand gratis. Eso, pues, nos ayuda demasiado. Y yo creo que es una representación muy buena de Goku en Super Saiyan 3... De Super... De Super Saiyan 3 para la S.H.P. World. Y ahora vamos a ver las dudas que tiene nuestra chida comunidad, mis bros. Pero les tengo que decir, a veces los reviews se graban muy rápido, casi incluso el mismo día que ponemos la pestaña comunidad, como en este caso. Por eso es posible que más adelante alguna que otra pregunta puede que tenga más likes, pero no salga. Entonces, les recomiendo que se pongan truchas. Y si ven la publicación, luego, luego la comenten. Y ahora sí, mis bros, a ver, vamos a ver. Omar Alonso Zúñiga nos pregunta, ¿Qué tal te pareció el restock? ¿Le harías una mejora o lo dejarías así? ¿Qué tipo de custom se te ocurre con esta figura? Ah, varias preguntas, Omar. Este, a ver, vamos por pasos. El restock me pareció magnífico, sensacional, y es algo que ya debería de ser más seguido Bandai. Sus restocks, bueno, que ya hay restocks. Antes se decía, bueno, esta es una figura de tiraje regular y va a tener restock. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Y parecía un mito que iba a haber restock. Pero ya ahorita sí ya hemos visto que hay más figuras que vuelven a lanzar. Próximamente, por ejemplo, Evil Boo, Broly, ya lo estamos viendo en restock. Gojita también ya lo estamos viendo en restock. Entonces, se me hace que es algo necesario para los nuevos coleccionistas que están conociendo a la línea se hagan de los figurones más chidos sin tener que pagar precios tan excesivos, mi bro. Ah, pero fueron varios. ¿Le harías una mejora o lo dejarías así? No sé, tal vez. Obviamente sí, ya sé, ya sé. Que tuviera sombreados en los brazos. Eso lo hubiera hecho épico. ¿Y qué tipo de custom se me ocurre con esta figura? Eh, oh, no. Si le quisiera hacer un custom, porque, pues, sí, como les digo, se ha revalorizado mucho, tal vez sería un Battle Damage. Creo que se vería muy épico un Battle Damage de Goku Super Saiyan 3, mis bros. ¿Y Santiago de la Cruz? Ay, me la están aplicando, bros. Me la están aplicando. Nos hace varias preguntas. Nos hace cuatro preguntas. Y la primera, bueno, vamos a ver. Santiago de la Cruz nos dice, Al fin, mi transformación favorita. ¿Qué te parece en comparación a la otra versión? No la tengo la otra, la primera, pero simplemente por el color. El otro era como un traje café. Esta es superior. Aparte de que es del molde 2, pues obviamente se va a posar mucho más chido. Esta es superior, en mi opinión, mi bro. Es mucha la diferencia, como te decía, sí, desde el color hasta las articulaciones, sí tienen una gran diferencia. ¿Puede pararse sin ningún problema? Sí, sí se puede parar sin ningún problema, pero si mueves tantito la vitrina o algo, se va a llegar a caer. Entonces, o sea, lo puedes acomodar como quieras, pero con un movimiento así leve, se cae. Entonces, más que nada, ponerlo con su base stand. No por nada, Bandai no la dio, y eso quiere decir que ya es porque no se podía de otra forma, mi bro. Como por ejemplo con Raditz, que no nos dieron base stand, pero pues está tan bien construido que no la necesita. ¿El cabello causa muchos problemas a la hora de posarlo? Pues básicamente es lo que causa problemas, mis bros. Porque como es muy grande y muy pesado, pues tienes que estar equilibrando la figura para que no se caiga si es que no la posas con su base stand. ¿El color se te hace el indicado? ¿O crees que ninguna de las dos representaciones logra asemejarse al anime? Yo creo que el color fue bastante acertado, las botas incluso me gustaron mucho esos tonos que emplearon. Creo que está bastante chido y bastante rifado, bros. Y Cristobal Collector nos pregunta, mi pregunta es, del número 1 al 10, ¿qué calificación le das a esta transformación Super Saiyan 3 tanto en el anime como en la CSH Reward? Saludos desde México. Saludos desde México, Cristobal. Y pues, yo creo que un 10, sí, porque es una de las más icónicas. Es de las que más recuerdas cuando veías Dragon Ball Z y sin duda era la más badas de todas antes de que llegara el chango, de que llegara el Goku Super Saiyan 4. Sin duda yo le doy un 10 en cuanto a la representación del Super Saiyan 3 y como lo vimos en el review, un 9.5 a su SH Fever. Diego Solares nos pregunta, ¿debido al gran peso de la figura es muy fácil que se ponga afloja? Sí, sí, yo creo que si la vas a estar posando, otra vez les vuelvo a decir, sin la base stand, yo creo que podría llegarse a aflojar, pero ligeramente. No se me hace como que vaya a ser algo que se esté aflojando, no es un peso tan excesivo como para que afloje las articulaciones, pero sí para que la tire, para que se caiga, entonces digamos que no se te va a aflojar la rodilla, pero sí se va a caer toda. Entonces, como les digo, la base stand en esta figura yo creo que es esencial, mis bros. Pablo Sospa nos pregunta, ¿el peso del cabello no deja poner a esta figura en poses chidas? ¿O es necesario sí o sí tener una base stand para sostenerla? Pues ya, ¿qué les digo, no, mis bros? Sí. O sea, sí puedes lograr poses muy chidas para fotos, pero como les digo, le respiras, se va a caer, entonces la poses chido, le tomas su foto y después la regresas a su base stand. Es la recomendación que yo les doy, mis bros. Abraham Mendoza nos pregunta, ¿esta figura es compatible con las demás figuras de Goku? ¿Se puede hacer poses dinámicas en este figurón? Saludos desde Argentina. Saludos hasta Argentina, Abraham. Y sí se pueden hacer unas poses dinámicas muy chidas como las viste en las poses chidas, pero no es compatible con los otros Gokus porque como veíamos, tiene el sistema de articulaciones que tienen, todas las figuras que tienen una gran melena, entonces eso no deja que le cambies la cabeza así tal cual. Si lo modificas y le metes mano, podría ser, pero así nada más de cambiárselas, que yo sepa, no. Y bueno, mis bros, espero que les haya mega encantado este video, este review. Si es así, ya saben, manifiéstense dejando sus poderosos likes, comenten qué más o qué otro tipo de contenido les gustaría ver en este su chidísimo canal. Si no se han suscrito, porfa, hagan paro y suscríbanse. Y bueno, yo soy Andoru y recuerden que ser otaku es lo más chido. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.